¿Qué tal amigos DotaGamers? Mi nombre es Daniel y hoy día seguimos con las transmisiones de DotaNuz Y DotaNuz llega gracias a... Tienda El Dragón, 20 años trayendo los mejores juegos Bien, al cierre de la edición del día de ayer nos quedamos con que estaba jugando SG y Nopin en la primera partida Ya, entonces el día de hoy ya tenemos la información En la segunda partida Nopin gana esta partida la segunda Y para la tercera SG vuelve a remontar y en ese caso SG se lleva la victoria con dos partidas a uno de Nopin Así que muy bien para los chicos de SG Bien, el día de hoy continuamos con las partidas, en este caso Infinity vs Madkins En la cual Infinity tuvo 20 muertes y Madkins 35 Esta partida duró 39 minutos con 10 segundos y se llevó la victoria Infinity ets Y se lo haces los civiles y se llevó la victoria Y se levantó Maldonado ¡Suscríbete! Ahora, en la segunda partida, más bien fue 16 muertes de Infinity y 40 muertes de Mad King Y el tiempo fue 29 minutos con 47 segundos En esta partida, Infinity se vuelve a llevar la victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, continuando con las partidas de la Liga Inferior, el día de hoy también jugó Crewmates vs Gorilla Pride. En ese caso, en la primera partida, Gorilla Pride se llevó 32 muertes que le dio a Crewmates, de las cuales solamente ellos hicieron 9 muertes al otro equipo. Esta partida duró 36 minutos con 35 segundos. La victoria, Gorilla Pride. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! En la segunda partida, ahora esta vez Gorilla's Pride mata 52 veces a Crewmates y Crewmates solamente 19 al otro equipo. En esta partida el tiempo fue de 39 minutos con 49 segundos en la cual la victoria fue totalmente aplastante de Gorilla's Pride. Así que muy bien muchachos por Gorilla's Pride. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!